Mi nombre es Hidalgo, soy Hernández Vera, estoy aquí en el hospital y me van a hacer una cirugía que se llama histerectomía. Mi diagnóstico es una miomatosis uterina y pues por ese problema que tenía, no tenía una calidad buena de vida, tenía que correr riesgos, pero ahorita ya gracias a Dios y gracias a servicios de Morelos, que es servicios de salud, me llamaron y ya ahorita gracias a Dios me van a hacer esta cirugía. Y pues les invito a todas las mujeres que no dejen este proceso y si sienten algún malestar, acuden a su centro de salud por cualquier síntoma que tengan, como sangrado, como dolor abdominal, para que no lleguen a un riesgo y prevención de cualquier cosa.